Hace ocho años se creó la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente, BIROM, con sede en Las Condes. En su octavo aniversario se realizó una ceremonia en el Centro Comunitario Padre Hurtado, en donde se destacó la labor de algunos funcionarios, reconociendo el profesionalismo, valor, valentía, alta preparación y las cualidades humanas de estos detectives. Nos encontramos con una policía y con una brigada reconocida, tanto por la comunidad y por los fiscales del Ministerio Público. Una policía comprometida, reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad y en especial con el alcalde Lavín, quien desde que asumió nos ha entregado un apoyo restricto en cuanto a materia de seguridad. En la oportunidad, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, realizó la entrega de un vehículo donado por la municipalidad, con lo que se suman cinco automóviles entregados por Las Condes en apoyo a Lavirón.